Yo tengo dos tíos que son artistas, son pintores y desde pequeño he estado rodeado de arte. Cuando empecé en la universidad, empecé a estudiar diseño, diseño industrial. Y no me gustó, decidí cambiar mi artes visuales, pero no era lo que estaba buscando. Decidí buscar una beca en Estados Unidos y me gané una beca. La academia era muy rígida, pero era lo que yo estaba buscando. Me regresé a Colombia y en eso como que la pintura y el dibujo me empezaron a enseñar muchas cosas de la vida. A mí me gusta mucho la textura y me gusta mucho cómo el tiempo crea historias en las superficies. Entonces lo que yo intento hacer es contar una historia a través de la superficie de la pintura o del dibujo. Descubrir qué hay más allá de lo evidente. A cada persona le gusta algo muy diferente. Entonces, por ejemplo, estos cuadros, a todas las personas les gusta un cuadro diferente. Entonces, a algunos no les gusta, les dice, usted es muy oscuro, ¿qué le pasa? Y otras es cómo realmente se siente identificados con eso. Esta serie de serigrafías que hice, pues como que el principal enfoque de esto es la narrativa técnica que se da en la serie. Esto es una serie que la hice en relación a mi mamá. El cuidado que ella tenía conmigo, cómo me ha malcriado y cómo me ha enseñado que hay que trabajar o trabajar o si no, nada que hacer y en lo que a uno le gusta. Quiero llegarle un poco más a la gente, que ellos se lleguen a una pieza que realmente quieran y aprecien y no que quieran decorar una sala o algo por el estilo. Porque eso sería muy triste, que se sienta identificada con todo lo que está viviendo el país y el mundo, porque no es un buen momento, pero esos malos momentos salen muy buenas cosas. Soy Juan Camilo Barón, nosotros estamos hechos de historias, esperemos que sean honestas y consecuentes con nuestros actos. Este es mi retrato.